Enoc Hernández Cruz, dirigente estatal del partido Movera Chiapas, convocó a los alcaldes a respetar los derechos laborales para no generar deuda pública por laudos perdidos en los diez ayuntamientos de gobierno, sanear las policías para brindar seguridad a la población. Estuvo acompañado de síndicos, regidores, presidentes municipales, entre ellos el de Mapastepec, Martín Ruiz Rosales, así como el alcalde electo de Tapilula, que tomará posesión el 15 de enero del próximo año. ¡Gracias!